Es un proyecto apasionante y con ganas de aportar mi granito de arena a que se cumplan los objetivos. Tengo que aportar mi granito de arena e intentaré que mi experiencia en estos grandes equipos y en primera lo consiga aportar al club para conseguir el empujoncito ese y el saltito que necesitamos para llegar a primera. Creo que soy un jugador de equipo que lo da al 100% en la pista e intenta ayudar al compañero lo máximo y creo que mi rol es ese, compañero de equipo, bueno en la presión y la verdad que con gran olfato de gol. Juanito ya lo conocía, ya lo tuve en Palma y Juanito sabe lo que soy capaz de dar y eso, simplemente eso, que dé lo máximo de mí y con eso él contento. No hay otro objetivo que conseguir el ascenso, creo que este año ya tiene que ser definitivo y creo que si por algo me llamo Daniel y Juanito es por eso, porque confían en mí para que podamos dar ese salto y creo que tiene que ser el año este. Que sigan confiando en el proyecto que hay con el Fugosal aquí en el Betis, que seguro intentaremos este año no defraudarlos y nada, que daremos el 100% y seguro que este año va a ser el año del ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!